1,2,1,3 Porque soy muy bueno moviéndome Chate un momento Chate un momento Chate un momento No, 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 no Siste, no es que no se vaya 아직 u otra Tiene que haber ganado Ponemos lo que war, como la gente No se soñan de que los adultos Esperamos que no me lo habים No me lo puedo Llega cerca ¿Qué? No te pases de... Quizás. Si... Seguimos pushando Si me mantengo enfrente de una comunidad Es rico, wey Ah, qué pedo What? Wey, ¿qué es el coreano? Wey, ese coreano está muy duro, wey Vete al casa, vete al casa del cubro, wey Los de abajo no están haciendo paro, wey Abajo tiré dos, abajo tiré dos Abajo tiré dos, wey Ya se están pushando No, no bajes, no bajes, no bajes, no bajes No bajes, no bajes, no bajes, no bajes, no bajes Dejé hecho mierda el Blood con el Gibi, wey No, a la verga Tiré al Gibi, wey, acá a la izquierda, wey Cuántos los de abajo? A la verga Tocca el Gibi Que le tiré pushando a la verga, bro Otro aquí por el pinche puente, bros Madre, puto coreano, puto coreano, muérete Muérete, muérete, coreano de mierda Rompió ese wey, ya no hice mierda también, wey Mataron a esos wey, ya Conmigo, conmigo, conmigo todos De lo que hay, de lo que hay 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 Lo siento, amigo, pero el final del wey con strike Pagando al gun v1 Hehehe Ah cerrada la Logra eso, puyale, puyale, puyale No, güey No, güey Maté uno, aquí Súbela, súbela Súbela, súbela Súbete, súbete Trabajo pasivo ¡Ah, huevo! Que bueno esta en el open este wey el bot, el bot no se cae nada wey aqui, 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 tienes un pat no, no, no lo matelo, lo matelo estoy yo la vez escapó 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 traigo un mochelo agrada a la brosa la pusiste triste se puso triste mas gente agarro el drop ¡Shh! Tengo un lugar, miráfara. Tengo que encontrar la caja. Y esperamos para el último parque. Ah, creo que ya lo quitaron. ¡No! ¡No! ¡No, cheto! ¡No, cheto! ¡No, cheto! Algo me empujó, güey. Caminan por ahí, algo me empujó, güey. Te lo juro. No te ven, pues vuelas y ya, ahí te vas. ¡Crafteala! ¡Ah! ¡Tienes para craftear, güey! ¡Yo tengo termos! ¡Tienes para craftear, yo tengo termos! ¿Llegas volando, güey? ¡No, no, no! No, güey, la cagaste. Llegas volando, lo pones en el lugar donde vas a craftear, güey. No, estás de un pendejo, amigo. Verga, güey. ¡No, no, no! No, no, no! ¡Face, a bala, a bala, a bala, a bala! Me tiró a Facing, escala, 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 escala. Escálame después lo estás haciendo. ¡Me estoy puyando, eh! ¡Me estoy puyando, eh! ¡Me he hecho a pita, me lo he hecho acá! ¡Dáble! Un sexo con cebolla Para que me apeste la boca Ya en mi primera vez Dije, ¿me quito los tenis? No, porque a mi luego me da frío y me vengo muy rápido Memeo 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 Oye, ahí hay tu papá Está solo Cagado Y choqueo el grapple creo Yo lo mato, yo lo mato Ya maté, no maté, yo le pegué Ya lo he tirado, ya lo he tirado 5, 5, 5, 5 La ruina, esa ruta Güey, la ruina, esa ruta No mames, Rosa Se metió el bat, ya la tiré No se metan No se metan No se metan Hay gente atrás Hay gente atrás No muera, no muera Dale back Dale back, dale back Vino el otro equipo Vino el otro equipo Limpialo, limpialo Mora Vengan, vengan, vengan Peleamos la tirpari Peleamos la tirpari Peleamos la tirpari Yo estoy bien ya wey 3 segundos No se los can Metidos a una... Esa mierda la... Esa mierda la... Muerta, 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 muerta Muerta A la verga A la verga Cuérense, cuérense, cuérense Cuérense, 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 cuérense Mh... Toco Otro equipo Otro equipo Otro equipo Me reciban, me reciban, cobran Te están a veces autour rifame No vienen Grし Después de en alto de estrés cuba Fue, son dos Estoy quemando la raid, la raid de atrás está super quemada Se tiró a face y se fue para atrás Murió, murió Se fue, se fue, se fue Cuérense, cuérense, cuérense A lo largo Es un solo Ay, casi me mata, amigos Méteme, yo quiero ser coach Quiero que me lleven a la gaming house A pasear Yo quiero ir a pasear nada más Mira, güey, mira como el bloodhound le hace que gire Donde estaba la gaming house, no te dijeron ¿Dónde el bloodhound? Sí, está buen ese, ¿no? Sí, güey, ni sabía que lo tenía Buena, buena, buena Buena, 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 buena Ah, estoy mortísimo, güey Ya estamos Celeamos, la b**** Alguien muerto Ah, ah, clic ahí al lado de la otra No, jame Water party, hijo Buena, buena, buena Buena, buena, buena Ah, yo estoy muertísimo, güey Ya está Ya estoy muerto Ah, ah, click ahí al lado, creo Digo que hubo agua, cabrón Me están atesinando, güey, seguramente Hicieron stream snip, güey Tengo... ¿Quién sabe? Oh, vete tú, vete tú Y ahorita me voy a intentar agarrar el choque Anda, les llegó el third party, les llegó el third party A los pendejos, güey Ah, sí, me están haciendo stream snip, güey Es un güey que se puso electrocerdo, güey ¿Sí? Sí Ya lo mataron Don pendejo, güey Don pendejo, güey Don pendejo, güey Los están siguiendo, ese no es su equipo, ese es el otro equipo Ellos no tiraron octane Y ya vuelen, güey Aquí te espero con multi Aquí te espero con multi Gracias pincho estrada por sus 100 No mames que los matan Les llegó Agro Y ya vuelen otro chuna equip Sí, güey Estos güey son las del stream snip, güey, te lo juro por mi vida, güey Sí, güey, es la alquiri, que hueva, güey. Puto no, güey, que hueva. Sí, gustan las del spin snipe, güey. Ya os quiero ver, güey, güey. Qué hueva, güey, chido. Qué cagada, ve la webmaster. Mucha morro que se dé el wambi, el puto, si tiene huevos. Nah, no me están castrando el palo, güey. ¿Qué son estos güeyes, güey? Mucha gente. Mucha morro meco, güey. Ustedes estos güeyes se están castrando el palo, güey. Mira, güey. Diamante 4 hardstock, diamante 4 hardstock, diamante 4 hardstock. Platino 2, güey. Está bien. Ya, güey, perritos, porque si no estos güeyes van a estar castrando el juego, ya saben. Ay, pedo, igual subimos lo que ellos, ¿no? Ya con eso me voy satisfecho. Sí, va, subimos como que 1500 puntos, ¿no? Está chido, güey. Está chido, güey. Una cosa así. Creo que si le damos, mira, van. Sí, agarramos el pret. Sí, mañana le damos otra vez duro, ¿no? Ajá. Y luego nos vamos a ese A, ¿no? El primero nomás para... Para tener el badge y la estela una season. A huevo. Bueno, perritos, ya me paso a despedir, ¿sale? Dale, chitito, cuídate, güey. Dale, chitito, cuídate, güey. Cuídate, güey. Dale, mi amor, güey. Dale, GG, porro. Bueno, papis, ya me voy. Me voy a descansar. Fue un día bastante productivo, ¿eh? Sacamos como mil y tantos puntos. Sacamos como 1500, 1600 puntos. Lamentablemente, pues, me tengo que ir. Ya estoy cansado. Y segundo, pues, está la gente... ¿Cómo se llama? Cagando el palo, bros. Y, pues, están como interfiriendo en las partidas. Y de ahí en fuera, güey. Pues, gracias a toda la gente que apoyó. Hoy sí se donaron como más de 2000, 3000 bits. Y casi 50 subs. ¿Donaron cuántas? 44, güey. 45, 44 subs. Les agradezco mucho el apoyo, perrito. En verdad, mucho. Ah, como a mí. Gracias por todo el apoyo. Gracias por las 4, 8, 9 horas que estuvimos aquí jugando. Les agradezco mucho. Mañana stream, sí, Alex Slayer. Mañana stream, mañana stream. Comienzo a lo mejor temprano. Como 10, 11... No, un poquito más tarde. Como 2 de la tarde, 3 de la tarde. Y le doy como hasta las 10 de la noche. A ver si ya mañana topeamos Master. Y ya... Domingo yo creo que voy a descansar. Porque nunca juego 3 días seguidos. Y ya el lunes regresamos a seguir streamando. Estrellita, papi. Muchas gracias, papi. Igual por los invitados que aventaste. Te agradezco mucho, Estrellita. A ver cuándo le damos, papi. Cuídense mucho, perros. Bonita noche. Un beso a todos. Les agradezco muchísimo el increíble apoyo el día de hoy. Se super rifaron con las cuarenta y tantas subs. Y los bits, bros. Muchas, muchas gracias, eh. Unos pinches besitos ahí. En la cola, bro. Y a ver si este mes... Este mes de... Pues llevamos... Me lo voy a enseñar, bros. Este mes... Llevamos... Eh... A ver... Llevamos... 893 subs, wey. La gente se están rifando bien, cabrón, con el apoyo. Entonces vamos a ver si... De pura cagada, wey. O sea... Se llega a las mil. Sale, bros. Cuídense mucho. Los amo todos. Un besote. Nos vemos. Bye, bye.